Me quedé dormido, escuchando salsa Soy yo le pido a los salseros que quedamos que la cuide La salsa vive La salsa sigue sonando, mira bonita y su moliné La salsa vive La dobleza de la Sigue y sigue La salsa vive Y los que se fueron, también te la dieron Gracias La salsa vive La salsa vive Llegas al cielo Llegas al cielo Que Dios bendiga la tradición de nuestro pueblo